En una práctica vieja, se ha venido dando por mucho tiempo, donde marchores delincuentes toman el nombre mío y el nombre del procurador y comienzan a solicitar dinero. En el día de ayer, un amigo fue sorprendido, le depositó 20 mil pesos mediante una remesadora mediante TV Médica, donde ellos decían que era una solicitud del procurador fiscal y del procurador general de la República. Lo que les queremos informar a la población es que no se dejen sorprender de estos delincuentes, porque no es práctica nuestra solicitar ningún tipo de ayuda a nadie y no lo hemos hecho. Por lo tanto, cuando alguien nos llame y diga que yo me estoy pidiendo un tipo de beneficio de recursos económicos, no le hagan caso, no aporten ningún tipo de dinero, que no es cierto. Son delincuentes, incluso hace unos años ya, se dio la misma práctica y esa persona estaba presa en Rafael, en Santiago. Y con algún teléfono comienzan a buscar personas que ellos entiendan que tienen una suficiente solvencia oral, que pueden pedir al nombre de ellos y lo hacen. Entonces, siempre piden que se lo depositen en una remesadora, que puede ser en Santo Dino, pero ellos lo pueden cobrar en cualquier parte del país. Porque después que usted tiene este formulario, que acredita que usted depositó, entonces, lo puede cobrar en cualquier parte del país donde haya esta compañera remesadora. Magistrado, ¿eso podría ser un hecho criminal, no? Sí, sí son hechos delictuosos que se presentan de delincuentes que viven timando a la persona, personas de buena fe, personas que creen en uno, personas que tienen la disponibilidad, ellos los seleccionan y me dice esta persona que las dos eran prácticamente las mismas. Ya al señor Regino Torres, en una ocasión, quisieron hacerle lo mismo suerte, que la esposa de él contactó a mi esposo, a mi esposa, porque en aquella ocasión le dijeron que yo estaba en Santo Domingo y necesitaba un dinero urgente que se lo pusiera. Y cuando no creo, José está en el tribunal trabajando y por eso no lo timaron. Así que el llamado a la población es que bajo ninguna condición personas que lo llamen diciendo que soy yo, que no le presten atención, que por el contrario no lo denuncien, porque nosotros vamos y estamos iniciando una investigación en relación al teléfono que hizo la llamada para, y la persona que va a recibir en este caso, Germán Abreu, que es el beneficiario, al nombre de esa persona se puso el dinero, 20 mil pesos, que cuando viene hoy el amigo me dice, usted, usted habla conmigo, yo le digo, no, y ahí se dio cuenta que estaba realmente engañado. No depositen ningún tipo de dinero al hombre mío, que la población sabe que yo nunca le he estado pidiendo y que yo estoy siempre en la provincia de la Romana y en la fiscalía. Por lo tanto, cualquier cosa antes de él, contáctenme, contáctenme, y se dará cuenta que hay que lo quieren engañar. Gracias.